Bueno y este fin de semana, Julio Fulcar, diputado por el Partido Revolucionario Moderno, viajó a Constanza e hizo un operativo médico en ese municipio. Vamos a ver los detalles con Joanel Zavala. El diputado por la provincia de Peravia, Julito Fulcar, realizó este sábado un operativo médico en el municipio de Matanzas, donde llevó asistencias y consultas gratuitas a cientos de hombres, mujeres y niños residentes en esta demarcación de esta provincia sureña. Porque forma parte de nuestro programa de justicia social, como diputado de la provincia de Peravia, es una forma de devolverle a la ciudadanía el respaldo que nos ha dado en dos ocasiones para que seamos legisladores por la provincia de Peravia. En el operativo participaron alrededor de 37 médicos especialistas en diferentes áreas de la salud, enfermeras, bioanalistas, que además de realizar chequeos, entregaron medicamentos totalmente gratis a las personas que se dieron cita. Dentro de las especialidades ofrecidas, se destacan la pediatría, medicina interna, cardiología, medicina general, ortopedia, odontología, medicina familiar, entre otras. Joanel Zavala, en contacto. 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 Gracias.